Como el mundo se emociona ¡Suéltalo! Ahora Colombia ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sale! Muchos presumes, fama y gracias a nosotros no nos interesa Somos todos del barrio, estamos presentes Chido Junior, Smiley Jordan Rojas Rigo Ese Gasparín, Huertao, Slipi, Graña, Russo Desde Flores, Kiki Presencio Junior, Güero La mera mera, la Lazy Eneida Baila y la bebé, los que faltaron están presentes, hoy verán ¡Abelón! ¡Chulo el trombo, chulo el trombo! Que raspen sabrosos los medios, papi No los vais a volar otra vez ¡Abelón! 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 ¡Se lo ha buscado Limaras! ¡Venga el sabor, venga el sabor! ¡Venga el sabor, venga el sabor! ¡Fáltalo! ¡Fáltalo! Somos como el humo, subimos y subimos, nadie nos va a dejar La mejor ocasión, acabamos de llegar Villanotas del Sabor Aquí siempre vamos a representar ¡Vamos a bailar! ¡Ven, Especial Vara! ¡Jaime Victoriano, el villano Fabián! Es el rayito, Jordan, Dieguito, Daniel ¡Cambrera! Es el Jordan, Alex Juárez, Danny Records ¡Manuelito! Así produjo Lopita, Fragedich Antonio y los que faltaron ¡Vamos a bailar! Sonido Nueva Rumba 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 Sonido Nueva Rumba